En las 10 terminales marítimas del estado de Quintana Roo comenzó la instalación de arcos de seguridad. Estos arcos se utilizarán por primera vez en instalaciones de este tipo y permitirán detectar explosivos, armas y drogas. Tenemos ya en nuestro poder dos arcos que fueron enviados como medida de seguridad. Son los primeros en nuestro país, estarán en las terminales de cabotaje, informó Luis Morfín, gerente general de la terminal marítima de Playa del Carmen. Después de la explosión del 21 de febrero pasado en un ferry de barcos Caribe en el muelle de Playa del Carmen, las autoridades incrementaron los protocolos de seguridad. Ahora hay vigilancia de policías federales y estatales. Los pasajeros, las maletas y bultos sospechosos son revisados por los agentes, en las labores de seguridad participan binomios caninos. Es muy importante la seguridad de los turistas porque los mercados se ponen nerviosos, las navieras a nivel internacional obviamente quieren seguridad para sus pasajeros, señaló Alicia Ricalde, directora de Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. Con estas medidas, las autoridades buscan garantizar la seguridad de turistas y habitantes durante las vacaciones de Semana Santa. Nuestro viaje estuvo fantástico, no hubo ningún problema ni nada, aseguró Leticia Jiménez, visitante proveniente de Miami. El ferry en el que ocurrió la explosión se encuentra atracado en la terminal de Puerto Morelos, que a 18 kilómetros de Playa del Carmen, y bajo resguardo de la Procuraduría General de la República, PGR, y de elementos de la Secretaría de Marina, Semar. Ninguno de los tres ferries de la empresa Barcos Caribe opera por disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. Foto, F, Archivo, Arcos de Seguridad para detectar explosivos en terminales marítimas de Quintana Roo. Diariamente más de 10.000 personas utilizan los ferries para cruzar de Playa del Carmen hacia la isla de Cozumel, y en temporada alta, como Semana Santa, el flujo aumenta entre 18 y 20.000 personas. Con información de Alejandro Sánchez LH.